La entropía suele ser descrita como el caos, el desorden y... A esto le falta un poquito de información, no es del todo correcto. De hecho es una de las mayores curiosidades de la física porque en concepto no requiere de física. Pero sí su concepto vino a revolucionar todas las ideas que teníamos de la física del momento. La entropía es una definición que fue necesaria adquirir al momento de operar con las leyes de la termodinámica porque no es la segunda ley de la termodinámica, como algunos dicen, sino que surge de las leyes de la termodinámica y termina dándole sentido al universo. Aventurémonos en uno de los varios episodios en los que hablaremos de entropía porque esto está en todo. Es más, el tiempo va en dirección a la entropía y te sorprenderá saber que la entropía es un contador. A mí también me sorprendió la primera vez que escuché esto, pero expliquemos. Mi primer clase de física estadística, que es donde ves la mecánica de Boltzmann y te definen la entropía en la licenciatura de física, lo primero que hicieron fue preguntarnos si sabíamos contar. Al paso de unas cuantas semanas y varios conceptos de estadística, yo sentía que no sabía contar, pero seguía preguntándome qué tenía que ver eso con la entropía. ¿Qué tiene que ver una copa rota con intentar recuperar los fragmentos, pegarla y darme cuenta de que la copa nunca va a poder regresar a su estado original con contar? Resulta que la entropía es una definición estadística. Supongamos que tenemos una caja con cuatro manzanas y la agitamos. Y te pregunto la probabilidad de encontrar una manzana del lado derecho. Ahora supongamos que a esa misma caja le ponemos una manzana, una pera, una mandarina y una naranja. Agitamos la caja y te hago la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una manzana del lado derecho? Las probabilidades cambiaron bastante, aunque estamos en la misma caja con cuatro frutas. Ahora imagínate calcular las probabilidades, pero ahora de miles de millones de objetos distintos, como la cantidad de átomos en una fruta. La entropía es contar la probabilidad de estados posibles. Y tal vez tú digas, Fernanda, yo sigo igual. ¿Qué tiene que ver esto de las frutas mezcladas en una caja con que la entropía crezca? Para esto necesitamos hacer un breve contexto histórico de cómo es que nace la entropía. A principios del siglo XIX, personalidades como Clausius o Carnot trabajaban en plena revolución industrial para entender el funcionamiento de las máquinas. Esto lo hacían analizando y estudiando el calor y así es como nacen las primeras leyes de la termodinámica. Entendieron que con calor trabajaban las máquinas, por lo que decidieron estudiar este trabajo para mejorar el proceso. Y descubrieron que al momento de calentar un gas, este tenía movimientos muy bruscos. Movimientos que podían generar trabajo Las leyes de la termodinámica y así es como siguieron estudiando y nace la ley más importante para los físicos que es la ley de la conservación de la energía que me dice que mi energía se va a transformar ya sea a trabajo o a calor, pero no se va a perder nada. Y todo funcionaba bomba excepto por pequeñas problemillas. En nuestra mente clásica sabemos que si a una pelota yo la lanzo y le aplico exactamente los mismos movimientos pero en sentido contrario la pelota va a regresar a mí. Pues resulta que en la termodinámica eso no es ley. Yo puedo ver cómo se mezcla la leche con el chocolate pero no cómo se separan. Puedo ver cómo se rompe una copa pero no cómo recuperarse hasta quedar intacto. Eso es la entropía. Intentemos explicarlo mejor. Tal vez a nosotros no nos parezca ya raro que a nuestro vaso con agua no se le formen cubitos de hielo. Solo vemos cómo se derriten los cubos de hielo. Y tal vez digas, Fernanda, si yo voy a Noruega voy a ver cómo se congela mi bebida. Y sí, efectivamente, vas a ver cómo se hace un enorme cubo de hielo tu bebida. Pero no vas a ver cómo se forma un cubito de hielo en el agua. Eso es imposible en nuestro mundo. Eso es loquísimo termodinámicamente hablando porque ambos estados tienen exactamente la misma energía. La pregunta es, ¿por qué solo puedo ver uno y el otro me parece imposible? ¿Te acuerdas que al principio del video te pregunté si sabíamos contar? Clausius es el primero en dictar la segunda ley de la termodinámica y es el que restringe la dirección de la energía. Con la segunda ley de la termodinámica restringo que mi agua no le puede ceder energía al hielo para que se forme. Solamente el hielo le puede ceder energía para enfriarse. Resulta que en ese momento la entropía se definió como la medida de la energía del calor entre la temperatura. Es decir, ya tengo una medida para la entropía, pero sigo sin tener un concepto de la entropía. Y lo peor de todo es que trabajando con la segunda ley de la termodinámica resulta que mi entropía está restringida a siempre crecer. ¿Por qué? Para que la humanidad logra entender esto tendrá que llegar el mayor mártir de la ciencia, Ludwig Boltzmann. La única manera de poder explicar esto es en el mundo microscópico. Es decir, utilizando la teoría cinética de los gases, que nos dice que los átomos, que son partículas que componen a la materia, van a tener espacio y movimientos. Y con estos movimientos y comportamientos le van a dar características al sistema. Por ejemplo, la cantidad de movimiento que tengan mis átomos será la temperatura. En esto, en el siglo XIX, era una completa locura. ¿Cómo quieres explicar conceptos tan complicados como la entropía con pelotitas que ni siquiera podemos ver? Boltzmann rompe con esta idea de la materia continua, sino que le da espacio a estas pelotas y quiere explicar con eso todos los conceptos que teníamos duda en ese momento. Por supuesto que no iban a tachar de loco. El que la gente demeritar el trabajo de Boltzmann llevó a que él se deprimiera y eventualmente se suicidara. Y eso es una verdadera tragedia porque unas décadas más tarde, Einstein vendrá a entender qué es esto de la teoría cinética de los gases. Y no solo la entiende, sino que nos da una explicación en el mundo macroscópico. Es decir, estas partículas microscópicas ya tienen consecuencias en el mundo que nosotros podemos ver. Por primera vez, la física de Boltzmann se ve útil y reconocida. Lo que rige a la entropía es la estadística. ¿Cuántos posibles estados pueden tener mis partículas en un sistema? A ver, no es que no haya probabilidad de romper una copa, recuperar todos los fragmentos y pegarla de tal manera que parezca intacta. Pero la probabilidad es una en chorrocientos millones. Esa probabilidad en nuestro mundo macroscópica es imposible. En lo macroscópico, la copa rota se queda rota. En estos sistemas donde tengo a átomos, transformaciones de energía y procesos de movimiento como el mismísimo universo, mis transformaciones producen que la entropía siempre crezca. La entropía es esta medida del cambio del calor respecto a la temperatura, pero en el vasto universo esta medida es igual a cero, por lo que por los cambios algo tiene que cambiar. Eso que cambia es la entropía y por eso está restringida a siempre crecer. La entropía es la culpable de que nos tardemos dos horas en cocinar y 15 minutos en comer. Es más fácil deshacer que hacer. De hecho, la entropía nos permite ver al universo como un enorme reloj o calendario, en el que todo inició cuando todo estaba comprimido y acomodado, y todo terminará cuando en el vasto espacio todo esté en caos. Esta fue una explicación conceptual y sin matemáticas de la entropía. El siguiente paso sería explicar ahora la ley de Boltzmann, la ley de la entropía, y saber qué significan todos esos monigotes y elementos para poder explicar matemáticamente la entropía. Pero por ahora disfrutemos del concepto más bello de la física, el que le da sentido al universo, e incluso le da dirección al tiempo. Déjame saber en los comentarios otras dudas que tengas sobre la entropía, porque es un concepto difícil de entender. Y por supuesto, si te gustaría que habláramos de otro tema, no dudes en dejarlo en comentarios. Y si te gustó el video, regálanos un like y no olvides suscribirte al canal de las curiosidades científicas con respuesta. Nos vemos en el siguiente video. Bye!